¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo con Tom ¡Hola! Y con Paula ¡Hola! Y vamos a hacer slime de unicornio ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Tom hace un slime con un color del unicornio que lo va a hacer con el azul Yo hago otro slime con otro color del unicornio que yo he elegido el rosa Y Paula hace otro slime con otro color del unicornio Que luego es el mío del unicornio que es el morado Y pues vamos a ir echándole cosas para que sea como más del unicornio Aquí tenemos purpurina normal de todos los colores aquí de estrellitas y aquí de corazones y aquí tenemos después como unas pepitas Bueno azúcar azul aquí bolitas de colores y después aquí más bolitas pero más chiquititas y blancas y rosas Así que ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Vale! ¡Vamos a empezar! ¡Vale! ¡Vale! Yo lo... Yo cuando termine yo no quiero pelea alguien Pero ¿de qué tamaño lo vamos a hacer? Más o menos así Igual Más o menos vamos echándole nuestro colorante que no sale no sale es que esto tiene... pero... vale Yo ya le he echado rosa y después pues lo juntamos todos y queda como ahí super chulo bueno ya lo veréis al final del vídeo que va a quedar yo creo que muy chulo a ver a ver removemos Tom es el que va retrasado ahí si siempre me toca un último jeje y pues ya ahora le voy a echar ¡Ay! mi pelo pero no lo vas a echar primero esto primero eso para que quede bien sí que después se disuelve y solo se ve pepita así no los colores ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Para esto? No, no hay que gastar vale para todos menos mal que no le he echado rosa para la familia entera ¿Vale? ¡Ja! Y vamos echando poco a poco y removiendo 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 bueno vosotros ya sabéis la historia si la historia no es la historia la historia decida a ver tanto me sabe tomar ¿creéis que va a quedar bien mi like? Si lo crees. Yo creo que si. Y tu? No lo sé. Tampoco. Mirad, mirad. Mirad porque tenía agua. ¿Has visto? Tío, que chico. Echale más cola. No, no lo voy a liar, no lo quiero liar. Pero es que echale más, que ha salido su dormido. Como de la vida. Se ha gastado el bote. Pero espérate, a ver si yo. No, espérate, que yo. Tú lo has hecho gigante, hija. Ay, me he costado. No, 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 la gente se va mueve. Cuidado que con mi codo hace cinco. ¿Te caes? ¿Cómo tezone? Como te vejo? A mi, el mío se pega. Hago un cinco, pero siempre terminó el primer. ¿Ahí no? Un poco. Uy. ¡Pero si aquí hay, siña! Es verdad. Uy. Pero si aquí hay, siña. Es verdad. Es verdad. Siemica siempre va a poner. Mira, siempre va a ponerse. Hola. Cosa de la vida. ¡Worling! Espérate, tú ya has terminado, ¿no? Te voy a echar un puto ¿Are you seriously? ¡No tarda! Me estoy cansando la mano, ¿eh? Vale, creo que te ha salido un poco... Dura 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 Bueno, mira cuánto ha echado Bueno, lo mínimo El que va a salir mini Y ahora vamos a echarle A ver, ya vamos a ponerle en la mesa Vamos a echar los cacharros aquí Y... Ponen todo por ahí Y ahora me lo creo que esto Vamos a echar las bolitas No haces cosas Yo... Echaré esto Ese me pegó a la mano Mira, mira ¿Habéis hecho otra? ¿Habéis hecho otra? Esto nunca se pasa Tío, pues... Esto nunca se pasa Tío, pero... Tío, pero... Es... Es... Crunchy Crunchy Es que por bolsa me decía Crunchy Es Crunchy Crunchy Y yo... Que es Crunchy Es algo... Es algo... Es algo extraño Ah, ¿tampoco lo sabías? Yo sí No Sí ¿Entonces por qué no dijiste nada? Oh... Bueno, ahora no suena Pero bueno Ha sonado Ahí las bolas se curren Bueno, le voy a echar otra cosa Y yo... Ya tengo un poquito de bolitas Y ahora voy a echar otra cosa Porque... Bueno, no, no Esto no, esto no Las bolitas no me caen bien A mí tampoco A mí me caen las manos Yo sé, yo sé diferente Crunchy Ahí las bolitas que se pegan Bueno Lo voy a echar Un poquito de morado Vea que tal esto Para que vea Eh, eh, eh Vente Bueno Hola Ay, Paula Que me mueve La pócima O sea, es que yo no sé qué echarle Eh... Cosas, cosas Tú echa de todo Sí Tú echa... Lo que... Uy, que se va a caer en la mesa Guau 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 Se me tiene guau 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 Hola Hola Cosa de la vida Se me... Na 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? No ¿Aún te conoces? Sí Sí Es que el Crunchy es... Ya no hemos visto todo Es fenomen... Es fenomen... Es fenomen... Es fenomen... Es fenomen... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Pero échale así Sí Es que nosotros somos sencillos Y sirven ¡Hala! ¿Qué haz? Ah, bueno... Un sopro... Ya está Si yo quería ser lento Y no sabía ni que echarle Es que ahora dice que eres que echarle tú Eso Ah... No hay estrellitas de... ¿Moradas? ¿Moradas? Toma Seriesas Pero si esto... Ah, vale No hay... Me gusta como pena Y ahora lo vamos a encontrar todo Para hacer el slime uniconio Oh, gracias De verdad Esta me salió mejor Que de todo lo que hemos hecho Y este Tú cuando te dicen gracias ¿Tú qué dices? De nada ¿Y tú? De nada Pues yo digo nada ¿Vale? En verdad, yo digo nada Sí, sí, de verdad Pero no se gotan los colatones Un poco de mayo Un poco de mayo Un poco de mayo Azulito Mucho Oh Oh Viva la vida Viva la vida Viva la vida Vale, en este vídeo me estoy motivando Que hay mucho ¿Solo en este vídeo? En todo sí un poco Vale, pues yo ya he terminado Mirad Cuantas cositas Bueno, le voy a echar un poquito más Esta me la he echado A mí la he echado No me salía un pedo No No Yo perdona Ha sido slime que se tira un pedo Le he echado la culpa A Lesslie Sí Y... Vale No sale Muy bien Pues yo ya he terminado Mirad Cuantas cositas Y se estira Muy bien Vamos a ir apartando aquí Las cosas Tengo más decoración no que ya Que ahora viene El experimento Esperad No saldrá Es mentira lo de un unicornio No me sale Lo hacen con Photoshop Oh no Fotosilvia No No Bueno Ostras Vamos a recoger A ver Voy a echar un poquito más de purpurina Y yo A ver Echar las cosas payas no? Que no No se que ve Las estrellas Es que Se la pinchan Pinchan Ahí Detrigente A ver A ver Un poquito más Amarillo Que el unicornio también es amarillo Si El amarillo nunca sale Y vale Me encanta Empezamos con el de todo Dame El Ala Está caliente Siempre Deja el slime caliente Mira Más fría Pero no se tira Pero mira Se tira mucho Está bien hecho Hacemos así Y lo dejan amable Vale O amable Paola Así Y lo dejamos aquí Porque da bonito Y lo sigamos juntando Y ahora Hacemos Así Y así Y ahora ¿Lo juntamos tú? Sí Espera, espera ¿Qué? 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 Una coquita Es lo que me ha sido ¡Ay! Pero lo has hecho Olé ¿Qué va a hacer? Una caquita Una caquita Una caquita de... ¡Oh, qué guay! Que acaba un del coñal Olé Un del coñal, ¿no? ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Nos salió! ¡Adiós! Así que bueno, estéis vistos Espero que os haya gustado este vídeo Creo que nos ha salido bastante bien Y... Suscribiros, dadle a like Besitos Una Dos Y tres Olé A ver, espérate ¡Hala! ¡Qué bonito! A ver, espérate Espera, ya vamos a coger un trocito para acá Eso Me voy Olé ¿Hay más o qué más? ¡No! ¡Es bien más chiquitillo! Espera Silvia, dale ¡Es el que tiene más! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Pero mira qué chiquitillo! ¡No! ¡Esto tiene más! ¡Esto tiene más! ¡Esto tiene más! ¡Esto tiene más! ¡Yo tengo menos! ¡Yo tengo menos! ¡Yo tengo menos! ¡Yo tengo menos! ¡No! ¡No! ¡Como estoy viendo el vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!